SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario El SENSE 10, una escuela que lee Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. A veces, en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura, y en la sombra lloró. Al poema, no lo malobres en los altos plátanos, nútrelo con la tierra y la roca que te pertenece. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Los muchachos supieron llorar la pérdida de Jacinto Cardoso, desangrado en el juego de naipes, esposado por la Juana un martes a la noche. Eran el alba y el primer canto del gallo, cuando los dos hermanos se encontraron con sus equipajes a la espalda, en las puertas de su casa. Y como si nada hubiera ocurrido, en agosto, los lapachos han vuelto a florecer sobre nuestros corazones con armas de papel, igual que sobrevivientes que vuelven de la guerra. La lectura nos transforma. Alumnas y alumnos del CENS 10 te leen un cuento. Historias de cronopios y famas. Terapias de Julio Cortázar. Un cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo, le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un gran ramo de rosas, dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud, acude al cronopio y además de pagarle, le obsequia. Fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido el cronopio, cae enfermo. Le duele por todos lados. De noche no duerme y de día no come. Norma, disfruta de la lectura. Vos también podés. Abierta la inscripción año 2022. Y dos. ¡Gracias!